¿Cómo debe calcularse la retención en la fuente sobre los dividendos tras las modificaciones de la ley 2277 de 2022? Entonces resulta que hasta el cierre del 2022, cuando ustedes estudiaban esos artículos 242, 245, 246 del estatuto tributario, se decía que el X impuesto que el dividendo produce en cabeza del socio, ese mismo valor del impuesto se le tenía que quitar como retención en la fuente. Pero la reforma tributaria entonces modificó todos estos artículos 242, 241, 245, 246, elevó las tarifas del impuesto sobre los dividendos cuando el socio esté haciendo su declaración de renta ya, por ejemplo, el año grave, 2023, le toca usar las nuevas tarifas con que quedaron estos artículos y porque el impuesto se va a subir, entonces cambiaron la retención en la fuente, pero la cambiaron solo dentro del 242. Entonces, ¿qué va a pasar? Miremos acá en un documento que lo tienen los suscriptores del portal que lo buscan con estas palabras claves, comparativo, ¿sí? De normas afectadas con la ley 2277, ahí descargan un documento en PDF como de 180 páginas, yo lo tengo aquí en versión de Word, listo, y en este documento se puede ver la versión comparativa de las normas. Este material en Word, hace parte del acceso a mi producto educativo sobre la ley 2277 de diciembre de 2022, que el interesado en comprarlo, lo puede buscar en el portal con estas palabras claves, así, y ahí se alcanza a ver el enlace, pero le saldrían 250 mil pesos, y si usa este otro enlace especial que les voy a dejar a ver acá en el navegador, entonces, con este enlace les podría quedar en 145 mil pesos, este enlace lo estoy poniendo ahí en las láminas que uso para estas grabaciones, y las láminas yo las alojo, para el que las quiera obtener, las pongo en mi perfil de Facebook. Entonces, ¿qué pasa? Este documento, sí, comparativo con las versiones de las normas, me deja ver, por ejemplo, qué decía la norma antes de la ley y qué dice la norma después. Entonces, yo miro aquí, por ejemplo, aquí, lo que era la versión del artículo 242 hasta antes de la ley 2277, y aquí la nueva versión, el impuesto hasta el cierre de 2022, se calculaba con esta tabla que era de solo dos rangos para los dividendos no grabados. ¿Listo? Pero esos mismos dividendos no grabados de un ejercicio 2017 y siguientes, porque recuerden que el 242 se estudia en combinación con el 246-1, y lo que diga el 242 solo aplica a dividendos de año 2017 en adelante, que es cuando empecé a existir la doble tributación, los dividendos de 2016 hacia atrás, los no grabados son no grabados, y los que sí se han grabados solamente producen impuestos con una tabla especial. Eso se estudia mirando los anexos de los formularios 210. Entonces, este cambio a la ley de 2277 afecta a dividendos no grabados de año 2017 y siguientes, y ya no van a tributar con la tabla de dos rangos que existía hasta acá, hasta el 2022, sino que van a tributar con la tabla del 241. Ahí se ve en color amarillo el cambio, y la tabla del 241, eso es como de nueve rangos y produce tarifas hasta del 39%. ¿Ven? Entonces sí se aumenta la tributación, y acá abajo, el inciso segundo no cambió en redacción. El inciso segundo es para cuando se les entreguen dividendos grabados de año 2017 y siguientes. La primera parte del impuesto se calcula, aquí dice que con la tarifa señalada en el 240, por ejemplo, si la sociedad que entregó el dividendo tributa al 35%, pues ese dividendo grabado tributaría al 35%, pero si la sociedad que entregó el dividendo grabado tributa al 15%, porque hay tarifas del 15% o hay tarifas del 9%, entonces tienen que hacer la reglamentación de que aquí, en el segundo inciso, hay que aplicar la tarifa del 240 que le aplique a la sociedad que entregó el dividendo. ¿Ven? Ahora, este mismo inciso segundo dice que el dividendo grabado, primero se le aplica la tarifa del 240 que utiliza la sociedad que entregó el dividendo grabado, y al neto que se forme de ese dividendo grabado, después de haberle quitado el primer 35%, por ejemplo, al neto que se forme sobre ese dividendo grabado, se le aplica otra vez esta tabla del 241 del inciso primero. Eso es lo que se hace cuando se lee la instrucción de este inciso segundo. Entonces, resulta que hasta el cierre del 2022, este artículo decía lo siguiente, aquí están viendo en color amarillo, el impuesto sobre la renta de que trata este artículo será retenido en la fuente sobre el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimiento o participaciones. Listo. El mismo valor del impuesto que se calculara con el artículo 242, sí, este inciso de este parágrafo decía, ese es el mismo valor de la retención, pero ya para el 2023 y siguientes, el mismo valor del impuesto no va a ser el valor de la retención, porque ahora en el parágrafo 242, noten lo que dice la retención en la fuente sobre el valor de los viviendos brutos, pagados o decretados en calidad exigibles por concepto de dividendos o participaciones durante el periodo grabable, independientemente del número de cuotas en que se fraccione dicho valor, será el que resulte de aplicar a dichos pagos la siguiente. Esto lo van a tener que reglamentar porque dice que independientemente del número de cuotas en que se fraccione dicho valor, entonces si una empresa hace dos distribuciones de viviendas en el año, tocaría es cuando ya se haga la segunda distribución, sumar la primera y la segunda distribución para poder llevar todo el valor a la tabla. Esta es una nueva tabla que entonces toca aplicársela a los dividendos sumando viviendos no grabados y grabados. En mi interpretación, esta tabla se va a aplicar a la suma tanto del viviendo grabado más del viviendo no grabado. Lo buscan en esta tabla nueva que quedó acá y esta es la tabla que va a producir entonces la nueva retención para dividendos entregados durante el 2023 y siguientes. Aquí dice la accionista persona anterior reciente, imputará la retención en la renta practicada en su declaración del impuesto sobre la renta. Entonces para mí de esta nueva versión del 242 si van a necesitar aclarar mucho con alguna circular, un decreto reglamentario, esta parte donde dice independientemente del número de cuotas en las que se fraccione dicho valor. Porque claro, yo podría entregar viviendas en dos tandas y la primera tanda estar por ejemplo por debajo de 1.090 VT si la retención sería cero y luego tres meses después hacer otra distribución de viviendas y entregarle al accionista menos de 1.090 VT y la retención volvería a dar cero. Entonces cuando yo ya asume las dos entregas de viviendas entonces dentro del mismo año fiscal ya ahí sí tendría que usar la tabla y el valor entregado se podría pasar de 1.090 VT y entonces ya produciría retención en la puente. Entonces eso es uno de los grandes cambios que se hizo al 242. En los otros artículos del 242-1 el valor que se menciona aquí por ejemplo esto es lo de la retención trasladable cuando la sociedad cuando el que se lleva los viviendas es otra sociedad nacional eso sí lo elevaron del 7.5 al 10% entonces esto es una retención en la fuente directamente y es una retención trasladable que ya hemos explicado varias veces pero ahí en el portal cómo la debe manejar la sociedad que sufre esta retención. Ella no la va a usar porque ella cuando recibe viviendas no agrados sí los puede rezar en su situación de renta como no agrados y esa retención simplemente la guarda en el patrimonio hasta el día en que ella coja su propia utilidad y se la distribuya a socios que sean personas naturales, residentes toda una película. El 244-1 es del impuesto voluntario el 245 solamente le cambiaron la tarifa del 10% al 20% pero no cambia el parágrafo que dice el impuesto que trata ese artículo será retenido a la fuente aquí sigue diciendo lo mismo o sea que el mismo valor del impuesto será el valor de la retención pues solamente en el 242 donde el valor del impuesto ya no va a ser igual al valor de la retención. ¿Listo? Y quienes quieran profundizar en el manejo de estos dividendos y sus retenciones luego de la ley 2277 en el producto educativo que les mostré al comienzo de la respuesta de este video pueden mirar el archivo Excel que está incluido en ese producto educativo que por aquí lo tengo a la vista este es un archivo Excel que solo va a estar en ese producto educativo donde se ve entonces el tipo de sociedad que entrega el dividendo aquí se ven como 5 tipos de sociedades que pueden entregar dividendos y cada una puede tener características especiales y aquí está en las columnas el tipo de socio que se lleva el dividendo ¿Ven? Entonces y abajo se ven todas las tablas de cómo va a ser el impuesto y cómo va a ser su retención todo está abierto estos archivos Excel no tienen macros nada todo está abierto y les va a dejar estudiar cómo era el impuesto y la retención aquí hasta el 2022 y la nueva situación el impuesto y la retención ya para el 2023 entonces noten por ejemplo con esta sociedad acá las sociedades más normalitas son sociedades que no llevan a cabo mega inversiones y que entregan dividendos desde el 2017 y siguientes en adelante que es cuando les aplica el 242 entonces este va a ser el impuesto pero la retención va a ser esta ¿Ven? ya el valor del impuesto no es igual al valor de la retención cambia totalmente la película entonces este Excel es para que lo aprovechen los que adquieran el producto educativo que les hice esta vez muchas gracias a los que lo estén adquiriendo legalmente disfruta de nuestra programación semanal suscríbete a nuestro canal actualícese video